¡Oh, queremos la copa! ¡Luchada está loca, querés campeonato para festejar! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Luchada está loca, querés campeonato para festejar! ¡No queremos igual estar como todos los años! ¡Luchada está loca, querés campeonato para festejar! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Luchada está loca, querés campeonato para festejar! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Luchada está loca, querés campeonato para festejar!